Cruz Roja de San Joan de Alacant presenta este viernes un libro de relatos breves elaborado por los voluntarios y voluntarias del municipio, donde podremos conocer los testimonios de las personas que han realizado un esfuerzo extraordinario durante esta pandemia y las experiencias vitales vividas por todos ellos. Es una pequeña antología de relatos ocurridos, vividos y escritos por voluntarios de nuestra Asamblea y que, vamos, creo que no tendrá mucho valor literario, pero como tesón, como implicación y como sentimiento, desde luego es un libro que merece la pena por lo menos tenerlo y leerlo. El libro está basado en las experiencias personales del voluntariado de Cruz Roja durante toda esta pandemia y el acto de presentación está enmarcado dentro del programa de promoción del voluntariado todos los meses voluntariado. Los actos que va a organizar Cruz Roja ahora en mes de octubre para conocer su actividad empezarán mañana con un acto de presentación de un libro y posteriormente vamos a hacer el día 22 a las 7 de la tarde en el casal de las asociaciones explicar un poquito qué actividad hace Cruz Roja en el municipio de San Joan y en qué puede participar la sociedad, porque nosotros trabajamos desde colectivos de personas mayores hasta infancia en riesgo. Entonces, bueno, dar a conocer todas esas posibilidades de voluntariado en la localidad. Y el día 29, a las 12 de la mañana, también en el casal, vamos a explicar un poco qué hace Cruz Roja en la emergencia. La pandemia ha sido una emergencia social y sanitaria, pero como todo el mundo conoce, Cruz Roja se mueve en desastres naturales, bueno, cualquier tipo de desastre y creo que la población de San Joan a lo mejor no conoce tanto esa parte, ¿no? Entonces, bueno, queremos centrarnos en eso particularmente y explicar el dispositivo de emergencia que tiene actualmente Cruz Roja en La Palma debido a la erupción del volcán. Así que nada, estáis todos más que invitados a participar en las actividades. La presentación del libro tendrá lugar este viernes, 15 de octubre, a las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura de San Joan de Alacant. Esta campaña tiene como objetivo el promocionar los proyectos de voluntariado que llevan a cabo las asociaciones del municipio, que sean conocidos por la ciudadanía y que, bueno, todos aquellos vecinos y vecinas de San Joan que se sientan identificados y quieran implicarse en alguno de estos proyectos, puedan hacerlo. Esta publicación ayudará a animar a más personas a dar un paso al frente y ponerse a disposición de los demás a través del voluntariado en esta ONG tan cercana que ayuda a diario a multitud de vecinos del municipio de San Joan de Alacant. ¡Gracias!